... ...amigos como cada domingo le damos la bienvenida a testigos hoy... ...en un programa en el que vamos a hacer un repaso... ...por la historia reciente de nuestra tierra y ya verán por qué... ...antes le damos paso a nuestro sumario, quédense. Julio Jiménez, autor de la biografía del Cardenal José María Bueno Monreal... ...nos recuerda algunos aspectos de la vida y obra... ...de quien fue arzobispo de Sevilla durante 25 años. La Inspectoría María Auxiliadora de Sevilla cumple 75 años de historia... ...Maria del Carmen Canales, vicaria provincial... ...comparte con nosotros esta celebración. Hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad de estar con Julio Jiménez Blasco. Él es historiador, estuvo con nosotros ya en nuestro programa... ...para presentarnos la figura del Cardenal Bueno Monreal... ...a través de su tesis doctoral. Nos volvemos a encontrar, pero en un lugar más que especial. Bienvenido. Muchas gracias. Yo también me alegro muchísimo de esta segunda ocasión en que nos vemos. Y además me gustaría aprovechar la oportunidad precisamente... ...porque este marco en que estamos supone para mí recuerdos de muchos años. En esta biblioteca yo he estado trabajando, consultando libros, consultando documentos... ...durante muchas horas y durante bastantes años. Y realmente tengo que decir que todo el personal del Centro de la Biblioteca... ...y del Centro de Estudio Otológico, todos me han tratado extraordinariamente. Bueno, en esta ocasión nos trae a usted una novedad, su libro. El Cardenal José María Bueno Monreal. Un humanista integral, una biografía. Exactamente. Es la culminación, podríamos decir. Hay una primera parte que es la tesis doctoral, donde tuvimos oportunidad de vernos, de encontrarnos... ...y ahora se concluye, se concluye la vida y obra del Cardenal Bueno Monreal... ...con esa biografía que yo creo que realmente, yo creo que es la primera biografía que se hace del Cardenal. Bueno, usted ha consultado muchas fuentes escritas y orales. Y si nos remontamos a la primera etapa de la vida del Cardenal, ¿qué datos nos destacaría? Él nace en Zaragoza, pasa sus primeros años y después va a Madrid a estudiar en el seminario de San Damaso... ...del cual, en aquel momento, precisamente su tío era el rector. Y simultaneó los estudios, los primeros estudios en el seminario, con los estudios de bachillerato... ...en el Instituto San Isidro de Madrid. Una vez que concluyó esos estudios en el seminario y en el instituto, que por cierto, con unas calificaciones... ...todas de meritísimos de sobresalientes, pues se fue a Roma a estudiar. Allí en Roma cursó los estudios superiores eclesiásticos. Obtuvo el doctorado en Derecho Canónico, el doctorado en Teología y, además, el doctorado en Filosofía. El Papa Pio XII le hace venir a Sevilla para suavizar, tal vez, un poco la situación del Cardenal Segura. ¿Cómo fue la relación de ambos? Yo creo que ese es un acontecimiento muy interesante en la vida del Cardenal Bueno Monreal... ...y, sobre todo, en la historia de la Iglesia de Sevilla. No solamente de la Iglesia, sino incluso de la propia historia de la sociedad y de Sevilla. Bueno Monreal fue obispo en Jaca y, posteriormente, en Vitoria. Estando en Vitoria es donde se consolidó como obispo y, entonces, el Papa Pio XII, tras una época muy conflictiva y problemática en la archidiócesis de Sevilla con el Cardenal Segura, pues pensó que era el momento de sustituirlo. Y fue, precisamente, el elegido, el Cardenal Bueno Monreal, que entonces era obispo. Él llegó a Sevilla, llegó, precisamente, coincidiendo con un viaje que había hecho el Cardenal Segura a Madrid. Un viaje que había hecho el Cardenal Segura a Madrid en un intento de que no fuese, de alguna manera, sustituido. Porque el Papa Pio XII, ya con anterioridad, le había pedido al Cardenal Segura que presentase su dimisión. Y el Cardenal Segura se negó a ello. Entonces, se buscó esta fórmula. Vino el obispo de entonces, ya con nombramiento de arzobispo coajutor, con derecho a sucesión, y llegó a Sevilla. Fueron dos o tres años difíciles para Bueno Monreal, pero realmente supo pasarlos. Porque era un hombre muy prudente, era un hombre muy cercano, muy sencillo. Poco a poco fue ganándose al clero y fue también, yo creo que, incluso convenciendo al Cardenal Segura. La prueba es que, prácticamente, el Cardenal Segura murió, no en los brazos de Bueno Monreal, pero Bueno Monreal estuvo en los últimos días de la vida del Cardenal Segura en Madrid, que estaba ingresado en un hospital. Entonces, pues, realmente, Bueno Monreal, ya cuando ya es titular de la artigiócesis, en todos sus aspectos, pues, al muy poco tiempo, en el año 58, cuando Juan XXIII accede al pontificado, en el primer consistorio, con la sorpresa de muchos, precisamente, nombra a Bueno Monreal Cardenal. ¿Cuál fue su experiencia del concilio Vaticano II y cómo quiso ponerlo en práctica? Bueno, la verdad es que el concilio Vaticano II, por sí, es un acondecimiento extraordinario para la historia de la Iglesia, de la Iglesia universal, y no solamente por la Iglesia, sino por, además, la gran proyección que tuvo, también, socialmente. El Cardenal Bueno Monreal, cuando llega al concilio Vaticano II, realmente no se percataba lo que iba a ocurrir allí. Aquello fue una gran sorpresa, una gran sorpresa porque constituyó una transformación muy grande de la Iglesia. Cuando volvió, él quiso, de inmediato, ponerlo en práctica, poner en práctica el espíritu del concilio Vaticano II. Y, entonces, tomó muchas medidas, pero, quizás, una de las medidas más importantes, y que reflejan, precisamente, esa actitud del Cardenal, fue el sínodo hispanense. ¿Concretamente, a qué lleva este sínodo hispanense? Pues, eso lleva a practicar una comunión con todos. Participan en el sínodo, no solo los sacerdotes, sino todo el clero, los religiosos, y toda la sociedad, muchos seglares, pero, además, con la particularidad que intervinieron, participaron, no solamente hombres, sino muchísimas mujeres, en una proporción muy elevada. Era algo espectacular. Y aquello también coincidió con un hecho muy importante, que fue la Asamblea Obispos Sacerdotes, y que fue un poco en paralelo. Y eso, pues, pudo, gracias a eso, se pudo implantar en Sevilla una serie de documentos que, en su momento, fueron aprobados por el concilio Vaticano II. ¿Cómo se puede traducir todo esto en la práctica? En la práctica, pues, es una manera distinta, es una manera distinta de ver la vida, de la Iglesia se vuelca totalmente en la comunidad, en la sociedad, vive sus problemas. Entonces, por eso, precisamente, el Cardenal Bueno Monreal, cuando llega aquí y trata, está implantando el concilio, empiezan los problemas. ¿Los problemas en qué consisten? Los problemas consisten en que el concilio ha aprobado un modelo de sociedad, un modelo de Estado, en el cual dice que el ideal es que existan unas libertades de conciencia, una libertad religiosa, una libertad de reunión, una libertad de expresión. Y, entonces, ahí es donde choca, precisamente, con el régimen establecido. Entonces, el régimen establecido no era una democracia y lo que el concilio decía, lo que quería era un Estado, un país que fuese democrático, donde imperasen esas libertades. Entonces, Bueno Monreal lo intenta y, naturalmente, hay discusiones, hay choques. Y Bueno Monreal lo intenta, pero con ese carácter que él tenía. Y habla con Franco en varias ocasiones y trata de hacerle ver que España tiene que cambiar. Él fue, Julio, un hombre muy querido por su clero. Bueno, es realmente sorprendente. Yo diría que es sorprendente. Bueno Monreal consiguió que prácticamente todo el clero lo quisiera, independiente de que, como es lógico, parte del clero tenían una línea de pensamiento no coincidente, pero lo querían. Por encima de todo estaba la persona. Porque es que en Bueno Monreal, por encima de todo estaba la persona. Y hubo casos, muchos casos, que se podrían comentar. Por ejemplo, los sacerdotes que se secularizaron recibieron la ayuda y la comprensión de Bueno Monreal. Bueno Monreal los protegió e incluso les ayudó a que realmente pudiesen secularizarse, pero en condiciones de hombres dignos, ayudándoles posteriormente. ¿Fue un hombre comprometido? Bueno, realmente el cardenal Bueno Monreal fue un hombre muy comprometido. Defendió a las hermandades de obreros, a las juventudes obreras católicas y también a los sindicalistas, a todo el que tenía algo que decir, la libertad de reunión. Esto permitió que en las iglesias se cobijasen precisamente los obreros y los sindicalistas. E incluso ofreció los bajos del Palacio Arzobispal para que allí se hiciesen reuniones. Él quería que participasen todos, que hubiese libertad para todos. ¿Y cómo fue la respuesta concreta en Sevilla a todos estos cambios? Hay un ejemplo muy bueno y que yo creo que conoció todo el mundo. Y es precisamente el Correo de Andalucía. En ese periódico, que en aquel entonces era propiedad de la iglesia, Bueno Monreal dijo que el periódico tenía que estar abierto a todo. Tenía que estar abierto a la libre expresión. Y gracias a eso, cambió, puso directores apropiados, entre ellos José María Javierre, y eso permitieron que en el periódico escribiesen mucha gente que no estaba permitido. Eso lo que produjo fue un enfrentamiento con las autoridades e incluso con el peligro de llegar a cerrar el periódico. Dejó huellas de su compromiso social en esta tierra, en Sevilla. Un caso, por ejemplo, es el tema de la vivienda. Sí, hay un aspecto que también creo que es muy importante, que es el real patronato de las casas baratas de Sevilla. Eso fue por su impulso, porque hasta entonces no había ocurrido nada, por su impulso se llegaron a construir hasta 12.000 viviendas y una población de 70.000 personas. Pero esas viviendas eran para gente necesitada, para gente que vivían en chabolas. Para gente que no tenían recursos económicos. Y entonces él buscó los recursos económicos. No solamente para lo que se necesitaba para la construcción, sino incluso esa pequeña proporción, el 20% que había que abonar con antelación para poder adquirir la casa, esa la buscó Buenomo Real por todas partes, para que no tuviesen que aportar absolutamente nada. Quedan todavía documentos, archivos que no se pueden consultar por temas legales. Pero, ¿qué síntesis nos haría de este hombre de iglesia? Yo lo que más destacaría, hay muchas cosas a destacar, pero yo quizá lo que más destacaría sería su profundo humanismo, su profundo humanismo cristiano. Yo lo destaco en el subtítulo del libro, Humanismo Integral. Humanismo Integral es la definición que hace Jack Maritain, precisamente porque es el humanismo cristiano total. Se nos quedan, Julio, muchísimas cosas en el tintero, pero para eso está este libro, para leerlo. Que, por cierto, se presentó en el Paraninfo de la universidad, donde también se le hizo a él un gran homenaje. El homenaje que se le dio al cardenal en el año 1983, ya estaba aquí el arzobispo Carlos Amigo. Y Carlos Amigo también propició que se hiciese ese homenaje. Ese homenaje se hizo en el Centro de Estudios Teológicos, pero fundamentalmente el acto más importante fue en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. En ese Paraninfo estuvo ya privado del habla el cardenal Bueno Monreal, le acompañaba el arzobispo Carlos Amigo y también estuvo el cardenal Tarancón, que produció una conferencia muy importante. Y ahí se le ofreció ese gran homenaje. Muchísimas gracias por acercarnos a esta parte de la Iglesia, que tal vez es un poco desconocida. Y también que nos volvamos a encontrar pronto. Gracias. Muchas gracias. La paz, el diálogo y la colaboración en aras del bien común entre cristianos y musulmanes no es un reto inalcanzable. Esta es la primera lectura del acto que se ha celebrado en Granada y en el que han participado el cardenal arzobispo de Bangui y el imán de esta localidad centroafricana. Ambos han recibido recientemente el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2016, otorgado por la revista de los misioneros kombonianos, por su labor de diálogo interreligioso y la paz en la república centroafricana. El camino de la paz pasa por el respeto del otro. El otro no es ningún enemigo, ningún extranjero, sino alguien creado a la imagen de Dios. Tengo que acercarme a él para acogerle, estimarle como persona. En el caso contrario, estaremos divididos y sería el caos. En el acto que se celebró en el Centro Cultural Nuevo Inicio de Granada, se denunció la utilización partidista de la religión con objetivos políticos. Una constante, sin embargo, que se repite en un número importante de conflictos. La religión nos permite estar unidos a Dios entre los hombres. También hay personas que instrumentalizan la religión para sus fines políticos y egoístas. Esto es una desviación que nosotros no podemos tolerar. Pensamos que es lo peor que se puede hacer en política. Meterse en un asunto que no te concierne no es una buena manera de actuar. La política tiene que ser neutra de cara a la religión. El cardenal Zapalainca acogió en su casa Limán Lallama y su familia durante los seis meses que duraron los altercados en la República Centroafricana. Pero este no fue un hecho aislado. Las iglesias se abrieron a la acogida de refugiados y algunos sacerdotes sufrieron ataques por el hecho de proteger a personas de distinto credo. Esta reacción de una comunidad religiosa ante el dolor ajeno ha sido calificada como una forma de vivir. El secreto se encuentra sobre todo en los libros santos, donde se nos dice que Dios ha creado a toda la comunidad y nos ha hecho hermanos. Pues es un testimonio extraordinario, aunque debería ser una realidad ordinaria y casi cotidiana. Las personas que no sabemos, criaturas de Dios, estamos hechos para cooperar juntos por el bien de todos y en un mundo tan herido como el nuestro para cooperar especialmente por la paz. Como yo le oí decir no mucho tiempo a un imán, los hombres religiosos tendríamos que sentar a los estados para que dialoguen, porque nosotros no tenemos ejércitos, nosotros no tenemos armamento, nosotros solo tenemos nuestra fe en Dios, que nos ha creado a todos y de un Dios que es misericordioso y que quiere el bien de todas sus criaturas. Eso nos parece hoy absolutamente extraordinario, pero es porque vivimos en un mundo que está muy herido, muy profundamente herido. Ese testimonio es un ejemplo a seguir para todos nosotros, ciertamente para todos los cristianos y yo creo que para todos los buenos musulmanes. Moratiel es un sacerdote dominico que descubrió dentro de su ministerio el silencio e iba impartiendo retiros por toda España y América. Ahí lo conocí en uno de esos retiros y estuve con él durante mucho tiempo hasta que se fue. A raíz de esa información, de esa información no solo teórica, sino de corazón que yo fui tomando, pues cuando él se fue, hice un trabajo con esos apuntes y de ahí surgió este libro. El contenido de este libro en realidad es la palabra de Moratiel y la vida de Moratiel, que está aquí inmersa. Yo soy como un testigo de esto. Y su palabra, él nos decía, que el silencio no es la ausencia de ruido, el silencio es la ausencia de egoísmo. Y bueno, eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque a veces pensamos que la palabra silencio es mucho más amplia de lo que nos evoca directamente, esa palabra que es la ausencia de ruido. El egoísmo, el egocentramiento, es algo que nos aleja de nosotros mismos y de los demás. Y él nos marcó un camino para salir de ahí, como otras muchas tradiciones lo han hecho a lo largo de la historia. Él nos marcó un camino y nos dijo algo muy hermoso antes de irse, y es que si lo buscáramos, que lo buscáramos en nuestro corazón. Siempre nos señaló hacia nuestro propio corazón para encontrar ahí el silencio. Él decía que el silencio es el único maestro y que descansando en nuestro interior, en nosotros mismos, es donde podríamos encontrar una morada de paz y de libertad. Moratiel, en los encuentros que tenía con nosotros, de repente nos contaba una leyenda, nos decía, os voy a contar una historia. Y él, a través de esas leyendas, de alguna manera, no acudía a nuestra mente, sino a nuestro niño interior. Y bueno, pues nos relajábamos ahí y muchas veces comprendíamos mucho más en lo que se puede comprender a través del pensamiento discursivo. Y esas leyendas, parte de ellas, están publicadas en la web de la Escuela del Silencio, en la página web de Los Dominicos, pero había otras que no lo estaban y entonces esas son las que están aquí en este libro para acompañar a su enseñanza, diríamos, más intensa o más sistemática. Nos escribía algunas cartas a las personas que participábamos en esos encuentros y en esas cartas él nos enseñó a ver la enfermedad de una manera absolutamente distinta a lo que conocíamos. Para él la enfermedad fue un camino, un camino de aprendizaje y sobre todo nos ayudan esas cosas que él nos comentó y de cómo lo vivió, a saber cómo afrontar la contrariedad, porque la vida no siempre nos da lo que queremos, sino que a veces nos presenta situaciones difíciles y él ahí nos iluminó un poco cómo vivirlas. Moratiel fue un precursor en el tema del silencio. Ahora hay muchas personas que hablan del silencio y que reconocen la importancia y la falta que nos hace ese silenciamiento y esa quietud y esa escucha interior. Pero Moratiel fue un adelantado, lo que pasa es que él no se hacía notar, era un hombre que no tenía afanes ni objetivos, nada más que derramar un poco todo lo que había en su corazón. Pero él fue el primero que empezó a hablar de esto y de todas maneras recoge una tradición muy antigua respecto al silencio, que está en su propia orden con el maestro Éscar y, como decía antes, otras muchas tradiciones que nos enseñan a silenciarnos y a escucharnos a nosotros mismos. Amigos, hoy en nuestro reportaje hacemos un repaso por los 75 años de historia que cumple la Inspectoría María Auxiliadora de Sevilla, un instituto que se hace presente en la educación de niños, niñas y jóvenes en la Escuela de Jesús de Nazaret, construyendo la familia salesiana para ser testigos de la presencia de María en los distintos contextos socioculturales en los que actúan. Les dejamos con este reportaje, no sin antes recordarles que tienen una nueva cita con nosotros en Testigos Hoy, la próxima semana. Entre tanto, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Les esperamos. El espíritu salesiano es un espíritu dado a la Iglesia y en la realidad de un instituto de las hijas de María Auxiliadora está creciendo a nivel mundial y se está haciendo eficaz en la medida en que la fidelidad de cada uno de nosotros junto con los seglares, con los jóvenes, pues estamos intentando dar vitalidad y dar vitalidad con la fuerza profética que el carisma tiene. Nosotros que estamos en Europa, Europa es una reflexión que como instituto estamos realizando, pues para que en este momento a nivel de jóvenes de Europa todo el instituto pueda responder dándole esa respuesta profética que el carisma ya tiene en sí. ¿Cómo nosotros lo estamos realizando? Bueno, pues desde la medida en que somos más conscientes de que hoy en la Iglesia el carisma se transforma por la vida testimonial de las personas. Somos también más conscientes que una comunidad que vive la fraternidad y la comunión está abierta a los más necesitados, pues desde luego puede tener una respuesta mucho más fuerte a este mismo carisma, que es un carisma de educación y evangelización. Uno de los retos sería darle a los jóvenes la experiencia de Jesús de Nazaret como posibilidad de encuentro en su propia vida. Esto lo tenemos como gran reto hoy. Estamos de celebración y celebramos los 75 años de la Inspectoría María Auxiliadora de Sevilla. Esta inspectoría en el 1942 de Barcelona éramos una única inspectoría en España, pues nos multiplicamos en dos, una en Madrid y otra en Sevilla. Actualmente somos cuatro y celebramos el acontecimiento de 75 años de crecimiento en esta provincia de Andalucía. Actualmente nuestra provincia tiene Andalucía y Canarias. Nos hemos encontrado en casi toda la región de Andalucía y en tres de las islas del archipiélago canario. Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Fuerteventura. Lo empezamos el 5 de agosto en un momento de celebración de nuestra profesión y concretamente tuvimos una profesión religiosa de nuestra inspectoría. Y a partir de ahí, pues hay distintos acontecimientos y distintos momentos. En marzo tendremos la presencia de Madre General que estará en Santa Cruz de Tenerife porque esa casa celebra también los 75 años de fundación. Coinciden con este momento. Otro momento significativo, pues será el Gracias de la Comunidad Educativa, que va a ser un proyecto del proyecto de la ciencia y de la sociedad, que quiere ser celebrado en Jerez de la Frontera con todas las comunidades educativas y con los jóvenes a través de experiencias sobre el crecimiento de la investigación en la ciencia y en la sociedad que hoy responde a este mundo de investigación. Contentos, porque lo que fue un carisma que empieza en Valverde del Camino, en esta zona de Andalucía, pues tiene como resultado dos beatas ya en el instituto, Sor Eusebia Palomino y Sor Carmen Moreno. Sor Eusebia de Salamanca, su nacimiento es allí, pero su vida como religiosa y como salesiana la tiene en Valverde del Camino. Y su directora, en este caso Sor Carmen Moreno, forma parte del Grupo de los Mártires de España.